Y ahora nos comunicamos con el ex canciller de Nicaragua, Norman Caldera, para analizar cuáles son las consecuencias del aislamiento internacional que está provocando la dictadura de Daniel Ortega al escalar las tensiones diplomáticas con Europa y Estados Unidos. Norman, esta semana Daniel Ortega desató una crisis diplomática con Europa y Estados Unidos, expulsó a la embajadora de la Unión Europea, rompió relaciones con Holanda y declaró non grato al nuevo embajador de Estados Unidos. ¿Hay alguna estrategia u objetivo detrás de esta escalada? Bueno, primero yo quisiera calificar lo de la crisis diplomática. Para que haya crisis tiene que haber dos lados del conflicto. Y aquí yo solo veo acciones de parte de uno de los lados. De manera que es una situación unilateral y no una crisis en la que ambas partes estén involucradas. ¿Qué consecuencias puede tener para Nicaragua provocar esta tensión con Europa a través de la ruptura de relaciones con Holanda y la expulsión de la embajadora de la Unión Europea? Yo recuerdo hace unos años cuando a los normalmente arrogantes holandeses les dijeron paisucho y no hubo ninguna reacción. Entonces, si por la víspera se saca el día, aparentemente no van a reaccionar tampoco. Se van a lamentar. Y yo te confieso que he comenzado a coleccionar las cartas de lamentaciones, de las resoluciones de la OEA, los lamentos de las resoluciones de los derechos humanos de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Y estoy haciendo un muro de los lamentos que le está haciendo la competencia al que tiene en Jerusalén. Pero de ahí no pasa. La Cancillería oficializó la declaración de no grato del nuevo embajador de Estados Unidos, Hugo Rodríguez. Por su lado, el gobierno de Estados Unidos dice que mantiene a Hugo Rodríguez como embajador en Nicaragua. ¿Podría esto provocar otro tipo de tensión, una expulsión o declaración de no grato del embajador de Nicaragua, Francisco Campbell, como un acto de reciprocidad? Yo le he estado dando muchas vueltas a este asunto. Me parece que un aspecto que no hemos tal vez tomado en cuenta es que para el embajador designado, Rodríguez, el retiro del placer es un golpe para su carrera. Y el haberlo ratificado es un espaldarazo que le está dando la administración y el Senado de los Estados Unidos a un diplomático que a sus ojos se merece el cargo y que no quieren dejar que su carrera de alguna manera se vea afectada por un retiro, digamos, de esta designación o del retiro del placer que lo hace quedar mal. Entonces con esto lo reivindican y prácticamente queda fuera de su expediente el hecho de la no asignación. ¿Cómo queda el nivel de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y Estados Unidos si Nicaragua está casando el nuevo embajador? Entiendo tu pregunta. Y yo me la estaba haciendo también. En este momento, según yo entiendo, lo que hay es que el embajador Sullivan, entiendo que sigue siendo embajador, no lo han retirado. Su nombramiento no ha sido sustituido porque el gobierno de Nicaragua no lo ha permitido. De manera que en este momento el embajador Sullivan sigue siendo embajador. Y no estoy seguro si los norteamericanos están pensando en tomar medidas para reducir el nivel de la embajada en Nicaragua o si están pensando en que se quede el embajador Sullivan hasta que se puedan normalizar de nuevo las relaciones. Pareciera que esto último es más, es lo más posible y que la otra alternativa sería declarar no grato al embajador Campbell, pues lo que harían es llegar a tener un sustituto que a lo mejor les es menos favorable o les es menos apetecible que el embajador Campbell que tienen en este momento. ¿El gobierno está consiguiendo algún propósito con estas rupturas, con estas expulsiones de embajadores, con este bloqueo de otros embajadores? ¿Está aislando a Nicaragua o está fortaleciendo su posición a nivel internacional? Yo creo que está aislando a Nicaragua, pero yo realmente no entiendo cuáles son los objetivos. Los suecos tienen un dicho que dice que cuando no sabes para dónde vas, igual puedes tomar cualquier camino. Entonces yo no sé cuál es el objetivo y por lo tanto no puedo evaluar el camino. Me parece que un pin podría imitar la situación de Corea del Norte, en el que prácticamente no tienen relaciones con una gran cantidad de países y que se han mantenido de esa forma durante mucho tiempo. Este aislamiento, ¿cómo afecta la incidencia que puede tener la comunidad internacional en la crisis de Nicaragua, en la crisis de democracia y derechos humanos? ¿Va a provocar un silencio en la comunidad internacional? ¿Puede tener otra forma de incidencia? Pues sí, de nuevo, si por la víspera se saca el día, la comunidad internacional va a sacar otro comunicado lamentando la situación. Me parece que el campo de acción del régimen en cuanto a las relaciones diplomáticas está más bien circunscrito a Centroamérica. Es en ese lugar donde se están poniendo los esfuerzos en continuar el financiamiento del Banco Centroamericano, en seguir trabajando con el SICA y seguir trabajando también con la SIECA, y que por ese lado se estarían buscando cómo fortalecer esas relaciones con Centroamérica. Y el resto del mundo prácticamente no tendría a los ojos del gobierno la importancia que normalmente otros gobiernos le han dado. Pero al final de cuentas, Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y ha dicho que podría tomar otro tipo de acciones de restricción de importaciones de Nicaragua hacia Estados Unidos. ¿Este aislamiento puede tener alguna consecuencia en las relaciones económicas con Estados Unidos y con Europa? Aparentemente, lo que yo he podido ver, Estados Unidos está igualmente preocupado por las consecuencias de lo que sería una restricción en las relaciones económicas. La principal de ellas es el asunto de la zona franca, pero la pérdida de comercio no es unilateral. Es decir, si se cierran las exportaciones y las importaciones de zona franca, Estados Unidos pierde. Igual que lo que pierde Nicaragua sería un poco, como dicen los norteamericanos en inglés, to cut your nose to spite your face. Cortarte la nariz para hacerle daño a tu cara. Entonces, creo que hay mucha preocupación en Estados Unidos por la situación de las empresas norteamericanas en Nicaragua y el gobierno de Nicaragua lo sabe. ¿Qué impacto puede tener esta situación en los flujos migratorios de los nicaragüenses hacia Estados Unidos, hacia Costa Rica? La gente que lo único que está viendo es que se agrava una crisis que no tiene salida. Bueno, parece haber una profecía autocumplible en el hecho de que en la medida en la que la situación interna del país se endurece, hay salida de personas que eventualmente se convierten en generadores de remesas. Y en la medida en que aumenta la salida, aumentan las remesas. De manera que puede haber inclusive un diseño de una política que incluya esa situación. El próximo miércoles se inaugura en Perú la Asamblea General de la OEA, en la que existe un borrador de una resolución sobre Nicaragua en la que además de demandar la liberación de los presos políticos, se propone crear una comisión de alto nivel frente a la crisis de Nicaragua. ¿Qué incidencia podría tener esta comisión si es creada, si Ortega está rechazando cualquier tipo de diálogo? Yo me temo que lo que vaya a salir de ahí es simplemente una más de las cartas de las lamentaciones de las que te estaba hablando va a servir para terminar, de fortalecer ese muro que estoy construyendo con esos pronunciamientos. Lo que estás diciendo, Norman, es que la política de impunidad de Daniel Ortega va a prevalecer. Es decir, rompe relaciones, expulsa a embajadores, declara embajadores no gratos y eso no tiene consecuencias para las relaciones con la comunidad internacional. Yo creo que esa es una decisión que tienen que tomar los países. Esa es una decisión que tiene muchas implicaciones y que a lo mejor cuesta tomar por el costo que puede tener el tomar una decisión como esta. ¿Qué costo puede tener para Europa o para Estados Unidos? Otro conflicto, otra región emproblemada. Son temores que ellos tienen que yo no necesariamente te estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que ellos están pensando, solo te estoy diciendo lo que yo creo que están pensando. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.